hola qué tal bonito día yo soy Archislas y estoy en el extremo al cuadrado esta ocasión les traigo otro pop, ya lo vieron en la descripción, ya lo vieron en el título, en la miniatura, es el Goku Ultra Instinto, este tardó aproximadamente un día en llegarme, lo pedí a través de Mercado Libre en un grupo de Facebook, Goku Ultra Instinto, tenía muchas ganas de tenerlo, creo que va a salir un Goku Super Saiyajin 3, igual me lo voy a conseguir y creo que ya serían de los últimos de la colección que quería y también pues aproximadamente a lo mejor hago un sorteo para todos los que estén interesados, pero necesito que me dejen acá abajo en los comentarios como que, o sea, que les gustaría que sorteara, si quieren que no sean Funkos, pues pueden ser otra cosa, también puedo sortear pues los Funkos como tal, o pues díganme de qué temática quieren y también estoy intentando ver si puedo mandarle saludos a los que ustedes quieran, si ustedes quieren algún saludo en un vídeo déjenmelo acá abajo en los comentarios, ya saben que trato de contestar todos los que puedo, si me digo contestar alguno es porque no me llegó la notificación o algo así, pero trato de contestar los más que puedo, me doy el tiempo de hacerlo, he estado un poco ocupado y por eso no he podido subir vídeos pues frecuentemente, pero aquí está este pop, entonces ya saben, voy a hacer el sorteo, entonces díganme qué quieren, si es un pop, de qué temática la quieren y también si quieren saludos en un próximo vídeo, me lo dejan acá abajo, entonces viene muy bien empaquetado este pequeño pop, ahí está y Goku Ultra Instinto, viene muy maltratado, quizá pida un reembolso, porque ahora sí llegó demasiado mal tratado, vamos a verlo, y si yo creo que voy a pedir un reembolso, DRM, en general no me importa la caja, pero pues si yo pago un precio completo por él, como que esto no me agrada abrir todo, voy a pensarlo, voy a hablarlo con el vendedor, si me ofrece pues un pequeño reembolso, porque, bueno, de todas formas, pues a ver, vamos a abrirlo, estoy un poco decepcionado por este poco, entonces vamos a sacarlo, miren acá, es que en general, si utiliza pequeños detalles, pues sí, pero viene toda esta parte muy doblada, bueno, lo ponemos de este lado y vamos a ver el pop, aquí está, hecho en Vietnam, y como ya saben, normalmente los hechos en Vietnam coinciden, y si coinciden, y aquí está, el pop en sí está muy muy padre, bueno, estas cosas pasan, nunca había pasado, pero supongo que pasan, y aquí está el Goku, está súper bien hecho, me encantó el pop, miren como brilla, chale, le hubiera pedido con protector, o no sé, tiene hasta aquí su ropa rota, un pequeño Goku, con todos los cabellos aquí, vamos a ponerlo aquí, y está perfecto, sí, me encanta en sí el top, lo único es que pues, pues ya ni modo, entonces me voy a poner en contacto con el vendedor, a ver si podemos llegar a un acuerdo, si puedo devolver este y comprar otro, no sé, pero bueno, eso sería todo por este video, ya saben, quedan pendientes los saludos y los sonidos del sorteo, y pues, yo soy Archislas, esto es Menzium al Cuadrado, bye. Chau.